Bueno felinas, a pesar de que ya yo grabé un video de preguntas y respuestas sobre la dieta de la naranja me llegan muchísimos comentarios y muchísimas preguntas sobre la dieta de la naranja yo les voy a decir lo más que pueda y lo más que tenga ahora palpante en mi memoria de los comentarios que ustedes tienen, de las inquietudes para así que ustedes puedan lograr lo que yo logré que es bajar de peso y me ha cambiado la vida, de verdad que me ha cambiado la vida la dieta de la naranja es una desintoxicación, no es una dieta, es una desintoxicación que te permite hacer descansar a tu cuerpo para así empezar a eliminar toxinas de él muchas personas han comentado debajo de ese video que si yo estoy loca, que las personas se pueden morir que se pueden volver anorexica y muchas otras cosas les tengo que decir que no se lleven de todo lo que dicen en internet, no se lleven de mi, no se lleven de nadie solamente lean por ustedes mismos, busquen ustedes la información necesaria que ustedes necesitan para así empezar a hacer una dieta, no les estoy diciendo que yo no tengo conocimiento de lo que les estoy diciendo pero les quiero advertir que no es bueno que tú dejes un comentario si tú no tienes ni idea de lo que estás hablando las desintoxicaciones son necesarias y son buenas para la salud son necesarias porque nosotros nos metemos en nuestro organismo a diario millones de toxinas que no podemos eliminar si no es haciendo una desintoxicación es muy necesario que nosotros los que queremos llevar una vida sana o queremos empezar a bajar de peso o queremos bajar de peso de una vez o queremos continuar con la pérdida de peso que ya habíamos empezado es necesario hacernos una desintoxicación porque de nada te sirve tú empezar a tratar de cambiar tus hábitos alimenticios cuando tienes todas las toxinas en el cuerpo de las comidas que te has comido anteriormente que eran tus comidas tóxicas sí, lo que pasa es que la mayoría de comida que nosotros no comemos ya sea por la economía o porque lo que encontremos en nuestros lugares son ese tipo de comidas, son comidas inorgánicas y es necesario consumir comida orgánica que la mayoría, aunque no son 100% libre de tóxicos no, la comida orgánica, vegetales, verduras y frutas solamente para ser orgánica tiene que tener un 85% de orgánico para ser aprobado por la asociación y por el gobierno, bla, bla, bla entonces por eso imagínense si con 85% de ser orgánica es que la tienen al mercado como comida orgánica muchas otras son 90% imagínense las que dicen que no son orgánica también están llenas de pesticidas, de esas cosas no voy a hacer énfasis en ese tema porque en realidad vine a decirles sobre la dieta de las naranjas si ustedes quieren saber más sobre comida orgánica, inorgánica, que pueden comer y que no pueden comer durante una dieta, solamente me lo dejan saber como siempre en los comentarios y yo con gusto les hago un video como empecé a hacer la dieta de la naranja fue, ya saben que lo había dicho en el video fue por recomendación de mi esposo que me dijo que si yo voy a empezar a alimentarme bien y a querer bajar de peso tengo que hacer una desintoxicación de mi organismo y la dieta de la naranja es formidable porque las naranjas están llenas de propiedades innumerables ustedes no se imaginan todas las propiedades que tienen las naranjas muchas personas me dicen que le puede dar gastritis, si tú no tienes gastritis no te va a dar gastritis no te va a dar gastritis por eso es necesario también consumir agua porque no te estoy diciendo que solamente tienes que consumir las naranjas también tienes que consumir agua y las naranjas tal y como te lo voy a decir más adelante para seguir aclarando esto, cuando se hace la desintoxicación del organismo las desintoxicaciones que aportan más a tu cuerpo y a tu organismo, a tu sistema son las desintoxicaciones cuando tú plenamente dejas de comer hay desintoxicaciones que es comiendo o frutas o verduras o ciertas otras cosas pero la desintoxicación es más eficaz, son las desintoxicaciones dejas de comer totalmente y le das un receso al cuerpo para que tu organismo empiece a restaurarse empieza a botar toxinas y empieza a recuperarse entonces con eso dejo claro que esta dieta no es poco saludable que no te va a matar ni nada el cuerpo humano puede resistir hasta más de un mes sin comer alimento ojo, yo no te estoy diciendo que dures un mes sin alimentarte pero con esto te estoy diciendo que por 3 o 6 días que hagas una desintoxicación ya sea con naranja, con frutas, con agua, con lo que tú quieras no te vas a morir, no te vas a morir, al contrario, es súper saludable y ahora todos los nutriólogos, nutricionistas, como les quieras llamar apoyan la dieta que son con desintoxicación porque ellos saben que el cuerpo está lleno de toxinas y es lo primero que le dicen a las personas que van a consultarse y quieren bajar de peso o empezar una nueva alimentación felinas, la dieta de las naranjas no es más que alimentarse con naranja por 6 días o 15 días muchas me preguntan que si es necesario solamente 6 días que si pueden prolongarlo hay muchas personas que la hacen por más de 15 días pero yo en lo personal no te puedo decir a ti que la hagas sin tú ir a apoyarte a un doctor primero yo lo hice por 3 días y bajé 6 libras yo bajé más de lo que yo esperaba por eso la paré no sufre ningún efecto rebote porque ninguna dieta sufre efectos rebote el efecto rebote la tenemos nosotros en la boca porque si se supone que estamos gordito o estamos pasado de peso o tenemos una librita de más es porque no estamos comiendo correctamente entonces si volvemos a comer de la manera habitual después de cualquier dieta no solamente de la desintoxicación con las naranjas si volvemos a comer de la manera habitual claro que vamos a subir de peso con eso no te digo que hagas un cambio drástico en tu alimentación no, no te estoy diciendo eso solamente que vaya corrigiendo los hábitos alimenticios que tienes como dejar las harinas poco a poco disminuyendo el consumo de azúcar hasta llegar a la totalidad de dejar de consumirla y uno que otros alimentos no hay una cantidad exacta de las naranjas que tienes que procesar cuando le hablo de procesar a ustedes no le estoy hablando de licuar en una licuadora en una batidora le hablo de un extractor un extractor de jugos de frutas si tú no tienes un extractor entonces con las manos vas a exprimir con las manos y tiene que ser de la fruta no puede ser un jugo de galón porque estos jugos tienen conservante y vamos a ir a lo mismo no estamos desintoxicando nuestro cuerpo no estamos haciendo nada entonces para qué lo hacemos si vas a pasar hambre para no desintoxicar tu cuerpo mejor haz la sopa que la cual te dejaré en la caja de información que te va a bajar las mismas libras que pierde con la dieta de las naranjas y ya yo le he hecho y ya después de la dieta de las naranjas yo la hice no hice el video pero bajé bastante de peso entonces tú vas a extraer el jugo de las naranjas o toronja puede ser toronja también porque las toronjas tienen más líquido y es un poco menos ácida que las naranjas no les hablo de naranja agria le hablo de naranja dulce de esa que podemos pelar y comernos sin que sea agria para nuestro paladar de las naranjas de la fruta que comemos no de la naranja la fruta que cogemos solamente para lavar la carne y esas cosas porque hay mucho tipo de naranja le tengo que aclarar eso que eso es uno de los comentarios que me han dejado como pregunta en el video entonces ¿cuántos vasos podemos tomarnos o debemos tomarnos al día? son 7 vasos de jugo de naranja que tenemos que consumir más 7 vasos o 8 de agua si puedes no comas nada no comas nada si no puedes mejor sáltate a hacer la sopa que igualmente vas a bajar bastante de peso muchas personas me dicen es estúpido vas a bajar de peso porque estás dejando de comer pero no es así estás bajando de peso porque estás perdiendo toxinas que muchas toxinas hacen que nosotros acumulemos grasa en nuestro organismo entonces después de aquí tenemos que continuar con una buena alimentación después de la naranja puedes hacer cualquier tipo de dieta que sea durante la dieta de la naranja no puedes hacer ningún tipo de ejercicio porque vas a estar medio débil porque nuestro organismo no está acostumbrado no está preparado para un cambio tan drástico pero no es que no sea saludable es saludable pero no estamos acostumbrados a estar pasando hambre por eso nos vamos a poner un poco débil y también nuestro aliento no va a cambiar nuestro paladar no es que vas a tener mal aliento pero tu sabor tu sabor en la boca va a cambiar y es porque solamente vas a estar consumiendo el jugo de la naranja o de las toronjas también puedes hacer sin número de desintoxicaciones con diferentes jugos tienen que tener cuidado porque hay frutas que son muy dulce o son muy ácidas o no son las adecuadas para hacer desintoxicaciones y puedes terminar haciendo algo indebido para tu organismo por eso es necesario que leas y que te apoye en información que existe en internet creo que ya está todo aclarado yo bajé que siempre me preguntan cuánto bajaste yo tenía 190 libras y ahora tengo 132 libras si tengo 132 libras las cuales las cuales no bajé solamente con las naranjas las bajé con un proceso de otras cosas que tengo en mi canal y otras recetas de un sinnúmero de cosas que fui haciendo nada felinas muchísimas gracias si no estás suscrita a mi canal suscríbete para que no te pierdas este tipo de video informativo sobre de cómo cambiar tu vida porque una vez baja de peso tu vida va a cambiar radicalmente no solamente por el físico también emocional espiritualmente cambias por completo si me sigues en mis redes sociales y si no me sigues por favor sígueme para que vean los cambios que yo he tenido durante el transcurso de lo que es diamantes y tacones de lo que es mi canal yo empecé con un peso y poco a poco fui bajando con diferente tipo de alimentación y diferentes dietas y muchas recetas que tengo en mi canal así que suscríbete para que no te las pierdas muchísimas gracias por verme gracias por su apoyo recuérdense que me ayudan bastante con los likes y también con los comentarios cualquier duda déjenmelo en comentarios y si te gusta este tipo de video por favor regálame un like bye preciosa la tela es súper buena pero lo único que les voy a dejar saber en este outfit outfit porque es completo son dos piezas es que no ancha que si tú eres una talla tienes que comprar otra si es que está buscando una más grande de la que tú no ¡Gracias!